Bueno, el video de hoy te voy a explicar de cómo comprarte un fourplex, un duplex o un triples con tan solo el 5%. Y esto fue aprobado hace poco por Fannie Mae en noviembre 18 del 2023. Ahora los bancos aprobados por Fannie Mae pueden prestarte hasta el 95% del valor de una propiedad. Ha salido en varias noticias como aquí en Big & Poker, dice Fannie Mae lanza un programa de pago inicial del 5% de propiedades multifamiliares. Esto es lo que necesitas saber. Te voy a dar una estrategia de cómo tú en un año puedes comprarte 5 puertas con tan solo el 10%. Sígueme hasta el final porque ahí te voy a explicar todo, te voy a poner un ejemplo, te voy a dar todas las estrategias y te voy a decir cuáles son los requisitos que necesitas tener para poder hacerlo. Sí, porque esto puede ser para primeros compradores o para personas que ya tengan una casa. Solamente tienen que saberse las reglas para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer. Lo único que le pido es un like, que se suscriban al canal si quieren ver contenidos como este. Entonces, ¿qué dice este reportaje? Por ejemplo, según esta nueva regla de Fannie Mae, antes del noviembre de 2018, si usted quería comprarse un forplex, tenía que venir con el 25%. Eso es lo que se llama el 75% LTV, que eso es lo que te va a financiar el banco para poder comprar un forplex. En el caso de dos unidades, tenía que venir con el 15%. Ahora, tanto un duplex como el triple y un forplex, solamente con el 5%. Y esto lo están haciendo un poco para que las personas puedan comprar un forplex que sea un poco más asequible. Bueno, una de las mejores cosas que tuvo esta nueva ley es que ahora Fannie Mae ha eliminado el requisito de la prueba de autosuficiencia de FHA para préstamos inmobiliarios de 3 a 4 unidades. La prueba de autosuficiencia de la FHA requiere el 75% de los ingresos por alquiler de propiedades de 3 a 4 unidades sean mayor que el monto del pago mensual de su hipoteca. Según la nueva regla, las propiedades de 3 a 4 unidades no necesitarán alcanzar este umbral. Eliminar el requisito facilitará la obtención de una aprobación previa para una hipoteca de una vivienda multifamiliar. Otra cosa que hicieron bueno es que el límite lo subieron a $1.396.800, lo que amplía significativamente el conjunto de propiedades disponibles para los inversionistas para incluir casas más caras y lujosas. Una cosa que usted tiene que saber es que cuando usted va a comprar por primera vez o cuando usted no tiene propiedad, usted pudiera comprar con un FHA con tan bajo a un 3.5% o con un convencional con tan bajo al 5%. Antes, el convencional, como te estaba explicando, era con el 25% si querías comprar un FALPLEX. Ahora, lo que usted no puede hacer es que si usted se compra su casa y después le dice al banco que quiere comprarse un FALPLEX para invertir, usted tiene que venir con el 20% o 25% de un payment. Ahora, ¿cuánto es para que tenga una idea de un FALPLEX de $600.000? Y aquí en Las Vegas están por ese precio. En otros lugares puede ser más, en otros lugares pueden ser menos. Pero eso equivale, si tomáramos en cuenta el 20% de un payment y el 3% del costo de cierre, equivale aproximadamente a un total de $138.000 para comprarte un FALPLEX como si fuera de inversión. Es decir, que si te compras la casa primero y el FALPLEX después, eso es lo que tendrías que tener. Claro que si usted sigue lo que yo le voy a estar diciendo al final de este video, en un año puedes comprar el FALPLEX con el 5% y la casa de tus sueños con tan solo el 5%. Hay reglas que usted tiene que saber que si cumple estas reglas de los bancos, entonces puedes sacar menos dinero para invertir en más. Así que si en vez de usted tener una sola propiedad, quisiera tener cinco puertas, es decir, cuatro del FALPLEX y una de su propiedad final. Eso le va a permitir retirarse con esas cuatro unidades y después quizás poder invertir en más propiedades. Y bueno, para aquellas personas que dicen, Juan Carlos, y ya yo me compré mi propiedad, yo pudiera hacer algo para poderme comprar un FALPLEX con el 5%. Manténgase ahí que tengo una estrategia para usted y también le voy a estar diciendo esto al final. Este es un FALPLEX que está activo en este momento, así que si usted me llama y quiere comprarlo, yo lo puedo enseñar este FALPLEX. Está en 590 mil, no es ni el mejor ni el más barato, pero para que usted tenga una idea, si yo pongo en el criterio menos de 600 mil en estos momentos, si yo pongo que tiene que ser con un préstamo convencional, solamente hay 14, si lo pongo FHA, solamente hay 6. Más o menos para que tenga una idea de dónde están ubicados en el área de Las Vegas, aquí les enseño. Esto es lo que pudieran comprar como FALPLEX, nada más que tiene dos fotos, por 590 mil aquí en Las Vegas. Ahora, si usted viene a mi calculadora de Afortability Calculator para poder comprar un FALPLEX de 590 mil, por ejemplo, yo pregunté hoy a uno de mis prestamistas cuánto estaba el interés, me dijo 7.375 para un préstamo convencional. Esto equivale a que usted tiene que estar ganando 9.775, eso es lo que equivale a 56 pesos la obra, o lo que equivale a ganar al año 117.300 dólares. Esto poniendo el 5% de down payment, el 3% de costo de cierre, equivale a 47.000 dólares que tiene que tener usted ahorrado para poder comprar ese FALPLEX. Usted tendría que tener un pago aproximadamente de 4.399 dólares. Es decir, que su presto se quedaría en 560 mil 526. La tabla se la dejo gratis para que usted pueda jugar con ella en caso de que usted vea diferentes tipos de FALPLEX. Si usted quiere una lista de FALPLEX, lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y nosotros le podemos mandar una, te podamos dar una estrategia de qué puedes hacer para invertir en bienes y raíces. A lo mejor te dice, Juan Carlos, pero yo no gano 9.775 dólares al mes. Pero bueno, usted y otra persona entre los dos pudieran calificar, es decir, a lo mejor usted tiene propiedades, pero bueno, su hijo no tiene y usted quiere ayudar a su hijo como co-signer que no va a ocupar la casa y eso pudiera ser una de las estrategias que pudiera utilizar. Ahora, otra cosa que usted tiene que saber es que usted puede utilizar el 75% del ingreso de la renta para usarlo como ingreso que va a tener para poder calificar para un FALPLEX como por ejemplo este de 590 mil en caso que usted no llegue ahí. ¿Cómo funciona eso? En este ejemplo real, tres de las unidades tienen dos cuartos cada uno. Una de ellas tiene tres cuartos. Aquí como ven, esta tiene dos baños y esta tiene un baño. En este momento se están rentando por 950 dólares cada uno. Ahora, por supuesto que usted puede rentarlo por mucho más. Hay muchas personas que no saben cómo rentar, no saben cómo sacarle al máximo sus propiedades. Ellos están bien con que le entre 950 dólares todos los meses. Bueno, precisamente por eso es que lo está vendiendo. En este momento, para que usted tenga idea, si usted renta un estudio, pues estaría rentándolo hasta por 1.200 dólares y es una unidad mucho más chiquita que esta que usted va a estar rentando, que es como un apartamento. Yo he tenido personas que lo han rentado desde 1.200 a 1.600 en dependencia de las necesidades de las personas y en dependencia de las condiciones que tenga el foreplay. Así que si usted es una persona que sabe y quiere remodelar un poquito, lo pone bien bonito. Espera que a las personas que están ahí se le acabe el lease y bueno, ahí entonces le pone un nuevo precio. Si no quiere estar, se busca un nuevo inquilino. En este momento usted pone en Facebook, oye, renta un foreplay por 1.500 dólares con todo remodelado. Y usted va a ver que va a tener bastante gente que le va a estar llamando. O sea que si el pago mensual de este foreplay de 590.000 sería 4.399 dólares al mes y usted renta, vamos a decir, 1.000 dólares para hacer la cuenta fácil, usted nada más que tendría que pagar por su mensualidad, que va a estar viviendo en esa primera unidad, fuera unos 1.399 dólares. Y las otras tres personas le estaría pagando lo otro. Y si se pone más listo y arregla y cobra un poquito más caro, pues entonces posiblemente pudiera vivir de gratis. Y ese entonces sería el dinero que usted estaría usando para empezar a ver el retorno de la inversión. Una vez que al año pueda comprar su segunda casa, puede hacer lo mismo. Ahora lo que tiene que ser la segunda casa, a lo mejor la puede comprar con un estudio o hacerle un estudio. Y poco a poco se va manteniendo todas las casas y usted lo que tiene que sacar es muy poquito. Y ese es el retiro, eso es como usted se puede hacer millonario aquí en los Estados Unidos. No tiene que haber nacido una familia rica. Esto que yo aprendí, lo aprendí de mucha gente que cuando llegué aquí me hice real estate, vi que lo hacían. Ellos no eran realtors, simplemente yo le estaba ayudando a hacer dinero. Y por eso fue que yo aprendí también a invertir en bienes y raíces, como yo lo estoy explicando ahora en estos videos. Así que vea más videos como este para que usted se pueda hacer millonario más rápido aquí en los Estados Unidos. La mayor desventaja, como lo estaba diciendo, posiblemente ganar 9.775 dólares a mes es mucho. Pero como usted puede utilizar el 75% de las unidades, vamos a suponer que en el caso real, en estos momentos, el banco va a tomar 950 dólares por cada unidad, que es lo que está en este momento en contrato. Entonces el 75% de esas tres unidades que se están rentando serían 2.137 dólares, lo cual hace que usted, si le resta esos 2.137 dólares a los 9.775 que usted debería tener para poder calificar para el fuerte de 590 mil. Entonces eso haría que usted tendría que, entre usted u otra persona o su co-signer, tener un salario al mes de 7.638 dólares. Poco complicado, ¿verdad? No se preocupe porque usted lo que tiene que hacer es una cita con nosotros y nosotros le vamos a hacer el breakdown de todo lo que necesita hacer y se lo vamos a poner masticado poco a poco. Bueno, Juan Carlos, me imagino que con todos esos consejos que tú me estás dando, me vas a cobrar muchísimo. Eso es lo mejor que tiene, que nosotros te vamos a dar un plan de acción y usted no nos tiene que pagar un centavo. No porque estemos haciendo obra de caridad, porque nosotros también vamos a estar ganando un dinero que nos va a dar el vendedor cuando usted compre ese foreplay. Así que esto es un win-win, usted va a hacer dinero y bueno, estamos trabajando y el vendedor nos va a pagar la comisión nueva. Ahora, Juan Carlos, me dijiste que si ya yo tenía casa, ¿cómo podía conseguir comprar un foreplay con 5%? Bueno, esa es la estrategia. Lo que usted tiene que hacer, si no tenga un dinero en el banco, podemos valorar cuánto letivo puede ganar a su casa y podemos vender su casa y a la misma vez que está vendiendo su casa, podemos ponerlo en contrato con un foreplay. Simultáneamente usted puede salir de su casa con dinero, paga solamente el 5% y con ese dinero pudiera comprarse una segunda casa con el 20% o simplemente espera el segundo año para que compre otra casa con el 5% y el dinero que le sobre lo puede invertir para otras cosas o invertir en cualquier negocio que usted quiera. Bueno, estos son uno de los consejos que yo te puedo dar para invertir. Ahora, lo que usted tiene que hacer, si no entiende todas estas cosas, es llamarnos por una consulta completamente gratis. El número te lo dejo en pantalla. Y de nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas y gracias a todos ustedes y estos videos que nosotros hacemos, hemos sido por varios años consecutivamente el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas. Así que por eso le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por confiar en nuestro equipo y darnos esta oportunidad. Así que lo espero cuando usted nos llame o lo espero en el próximo video. Bueno, chao. Chao.